Hola, bienvenido a este espacio donde siempre tendremos a un especialista para hablar de salud. ¿Qué hay de nuevo? ¿Por qué se han reevaluado tanto? Con el director del Instituto de Virología de la Universidad El Bosque en Bogotá, Colombia, el doctor Jaime Castellanos, hablaremos de este tema. Doctor Jaime Castellanos, hablemos de los tratamientos. Se han reevaluado muchos a lo largo de todo este periodo de pandemia. ¿Con cuál comenzamos y que se reevaluó totalmente? Hay una evidencia muy fuerte, por ejemplo, este coronavirus tiene dos primos muy cercanos. Uno del que se llama el coronavirus del 2003, también chino, y el coronavirus de los camellos del 2012, que también infectó humanos. El del 2003 ya desapareció. El del 2012 sigue circulando en Arabia y en algunos países del Medio Oriente. Entonces, hay mucha evidencia sobre eso y se sigue investigando sobre medicamentos. Cuando apareció este coronavirus, lo primero que se pensó fue, bueno, ¿será que los medicamentos que estamos usando para este MERS, que es el coronavirus del Medio Oriente, pudieran funcionar? Y entonces se planteó, usemos este medicamento y salió con mucho, mucha fuerza. Hoy se sigue usando, pero realmente la evidencia es que funciona, pero funciona muy débilmente. Es decir, casi queda lo mismo ponerlo que no ponerlo, pero por tranquilidad en las áreas de cuidados intensivos se está poniendo ese medicamento, que es un medicamento antirretroviral. Es decir, es un medicamento que se usa para el tratamiento del HIV, aunque los efectos realmente son muy, muy pequeños. ¿Son benéficos? Sí, pero un margen muy pequeño. Y se justifica usarlo porque sigue siendo un margen positivo. Sucedió algo similar con la cloroquina y la hidroxicloroquina. Esos son medicamentos muy viejos que se utilizan para malaria. Y ahora entonces se propuso efectivamente que pudieran tener un efecto modulador para la infección antiviral y se empezó a usar. Se encontraron unos efectos positivos en un grupo pequeño de pacientes y todo eso. Y entonces, ante el temor de todo el mundo, se empezó a usar masivamente. Y usted sabe que hasta algunos presidentes por allá locos dijeron, tómenselo, hagan esto, hagan lo otro. Hubo fallecidos por eso porque es un medicamento que es también tóxico cuando se administra incorrectamente. Entonces, la situación es que ha ocurrido efectivamente que después en grupos pequeños se veía una mejoría, pero cuando se hace un grupo grande con muchos pacientes y se hace el estudio completo con muchos pacientes, la situación es también una ventaja muy pequeña sobre no hacer nada. En esas estamos. Hay un medicamento que fue descubierto para el ébola y que tiene una buena perspectiva, que es el Remdesivir. Remdesivir sigue siendo usado, tiene un poquito mejor de efecto que otros medicamentos. Entonces, seguramente que sí es posible que pueda usarse, pero también estamos esperando los resultados de los estudios para poder saber. Con un problema adicional es que el Remdesivir es una molécula en experimentación, no es un medicamento. Y ahora, pues, lo que desde el principio se conoce y que ha funcionado y que siempre aparece en todas las películas de contagio y pandemia y todo esto, es el uso del plasma de las personas recuperadas. Claro, porque si la persona se infecta, se recupera. Se recupera porque su sistema inmunológico fue capaz de eliminar el virus. Entonces, la sangre de ese paciente, el plasma de esos pacientes, tienen anticuerpos que si yo se los pongo a una persona que está enferma, esos anticuerpos de ese paciente pueden bloquear al virus y favorecer la resolución del cuadro en un paciente que está infectado en otro momento. Entonces, eso es una terapéutica que se está haciendo. El problema es que encontrar el plasma, que sea suficiente, concentrarlo, limpiarlo, porque no se puede transfundir directamente, verificar que no tenga virus, obviamente, y fuera de eso, que tenga buena calidad, porque hay una situación muy desafortunada con la inmunología de este coronavirus, y es que hay personas que no hacen inmunidad, que no tienen anticuerpos. Entonces, uno dice, no, ya como estuvo infectado, entonces su plasma funciona. No, el de algunas personas, la mitad de las personas funciona muy bien, la otra mitad no funciona tan bien. Entonces, no puede ser plasma para todo el mundo. No, hay que verificar cada plasma cómo funciona para poder inyectarse la otra persona. ¿Será que los médicos se han estado equivocando en el tratamiento? Tengo entendido que uno de los problemas con el coronavirus cuando se infecta a una persona son los problemas de coagulación. ¿Lo ideal no sería dar anticoagulantes? Pues se hace, en los pacientes que están hospitalizados hoy en día se hace porque sí se ha demostrado que parte de los daños en otros órganos tiene que ver con un proceso de desbalance en la coagulación de las personas. Pero lo que en la grandísima mayoría de los casos, las personas que fallecen, fallecen por insuficiencia aguda respiratoria. ¿Que tienen daños en sus vasos, en sus venas, en sus arterias por problemas coagulatorios? Sí, algunos de esos daños son muy severos y pueden causarle el fallecimiento del paciente. Pero la grandísima mayoría de los pacientes fallecen por el daño asociado a la lesión del sistema respiratorio. En este momento, todos los protocolos de atención en el mundo contemplan que debe vigilarse y atenderse y tratarse los problemas coagulatorios en los pacientes. De todos los estudios que se están haciendo en el mundo para la vacuna, ¿cuál cree que tenga más potencial? Pues lo que pasa es que hay aproximadamente como unas 24 vacunas, prototipos de vacunas que están siendo evaluados. Eso es importante porque efectivamente las vacunas necesitan pasar por muchos tránsitos antes de ser liberadas. Son demasiados estudios y nadie está dispuesto a saltárselos porque no se puede poner una o usar una vacuna que se llama... Que listo, funcionó bien en monos, entonces vamos a empezar a usarla. No, hasta no verificar que efectivamente no produce toxicidad en humanos porque el asunto de las vacunas es que se administran siempre por millones de dosis. Millones y millones y millones de dosis. Entonces, nadie está dispuesto a saltarse los pasos para validar una vacuna. ¿Cuáles de las 24 o 25 vacunas que hay, cuáles de esas van a llegar a buen término? Tres o cuatro. Y de esas, las que se prueben, van a quedar dos que van a funcionar. Y de las que funcionan, van a ser la de Estados Unidos, la de Inglaterra, la de Francia o la de Japón. Y luego, ¿esa vacuna cuándo llega a Colombia? Cuando la prioridad del país que la fabricó, que la produjo, va a ser su propia población. Y si pensamos eventualmente en que también sea un asunto comercial, como seguramente lo será, entonces, pues también es un problema. Lo que sí es claro es que eso le quita toda validez al argumento que mucha gente dice. Y es que esto se lo crearon unos locos chinos o gringos, el nuevo coronavirus, para poder vender la vacuna. Si eso hubiera sido cierto, pues hubieran tenido la vacuna de una vez para poderla vender. Y no es cierto. Es decir, este es un virus que evolucionó naturalmente de murciélagos a otro animal y luego al humano. Y entonces, las características genéticas del virus confirman que es un virus que es absolutamente de evolución natural al que nadie le ha metido la mano en un laboratorio. ¿Cuál es la esperanza entonces que tenemos que tener? Pues nada, acostumbrarnos a vivir con el coronavirus hasta que todos estemos infectados, hasta que ya el virus desaparezca. No porque desaparezca, sino porque ya no encuentra más personas listas para infectarse, susceptibles que llamamos. Y entonces, se va a detener la transmisión más lentamente. Solamente quedarán susceptibles aquellos niños y pequeños que están entrando a la etapa adulta que habrá que vacunarlos. Entonces, la perspectiva realmente es un poco confusa y diría yo oscura. Porque los cambios en las sociedades, en las actividades sociales, en las actividades laborales, son en este momento muy grandes y van a seguir siendo grandes. Es decir, nos tenemos que olvidar de la vida como era hasta hace cuatro meses. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Jimena. Gracias a ustedes. Gracias.